Música ¿Qué se dice? Guarapita Guarapita, ¿de qué está hecho? Está hecho de pico con fresa Ah, ya, a ver, a ver, vamos a ver Ya, ya, muchas gracias Aca con la ballena que antuvo Y acá, por ejemplo, nos vamos a ir conversando En los peruanos Y bueno, la gente divirtiéndose allá Es genial, ¿sabes qué? Hasta el bote, el bote, qué rico, qué lindo Y por ahí está la ciudad, pues, ¿eh? Todos los edificios Bueno, altos, peruanos y venezolanos Hay escenarios ahí para tomar su foto Muy bonitos, ya pasó uno que está fuera de un crucero, ¿no? Ahí está ¿Qué por el bote con los hijos? ¿Qué por el bote con los hijos? ¿Qué por el bote con los hijos? Bueno, yo me voy a hacer un tatuaje ¿Qué estás esperando? Estamos conversando ¿Cómo le son? Gracias ¡Gracias!